El gigante DJ Aneudi Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, en nuestros rincones No puedo fingir, si tú no estás aquí Junto a mí, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Y apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Mas desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Y me quedé con una cama y una silla en un desván Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Que con el tiempo he tratado de curar Y me quedé con un desván 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 Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Si desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad El gigante DJ Aleudi Amo la costura de tu falda Amo la estructura de tu espalda Amo la estructura de tu espalda Amo lo que ves y lo que tocas Amo lo que no es y lo provocas Amo tu frialdad ante la vida Amo tu verdad aunque es mentira Amo mucho más que tu belleza Amo mucho más que tu belleza Te amo si te vas o si regresas Amo la cicatriz en tu rodilla Y ese lunar gris en tu barbilla Si no fuera porque estás metida adentro De un televisor de seis a siete Te diría lo que siento por dentro Cada vez que te besan me que trepe Me enamoré de la diva de la tele Como este idiota el amor y como Willy Hoy te busco como el mar Busca siempre las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón hecho pedazos A punto de morir por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te prometiste tanto que después no fue? Dime 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 Si yo de ti poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Dime 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 Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño, que debe morir así Que yo quiero ser el aire, que desnude tus mañanas Y morir en cada beso, de esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera, por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti Y a un milímetro de ti De ti y a mí Respirarte, respirar, respirarte A un milímetro de ti Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquive Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidar Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Cada tanto muero pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida El gigante DJ Aleo D Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Si tú te fueras de mí Que inmenso, que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera Saber si tú me amas igual De mi corazón De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Borrándolo con el amor Te siento por ti Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé No sé qué sería De mí existir Le dije al cielo Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Dime si te duele tanto Porque yo Porque yo No puedo respirar Sin ti Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Me miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado mundos esos nidos De golondrina De golondrina He sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí El gigante DJ Aneudi Me gusta el sol Alicia y la paloma El buen cigarro Y las malas señoras Saltar paredes Y abrir las ventanas Y cuando lloro una mujer Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Pero no los tractores Y el pan casero Y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en mi matungo Perseguir a Manuela Por todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir Y ser feliz Es mi color De identidad O en mi me No soy de aquí Gracias por ver el video